Hola que tal amigos de Doble Moral, les comenté que mi propósito de este año era viajar y es aquí estamos. Les muestro parte de nuestro recorrido por carretera de los distintos paisajes que vimos. Desde niebla, lluvia, paisajes nublados, árboles, árboles y más árboles. Pero también hubo paisajes muy 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 buenos. Mira aquí la niebla estaba más intensa y de repente, wow, esta imagen en un pueblito. Después este que es ceniza en las montañas y por fin llegamos. Este es un hotel en casa del árbol digamos y se los muestro. Bueno, está muy padre, le da como el estilo de Harry Potter. Está muy muy padre la verdad. Ahora entramos a un laberinto. Con el video, ¿verdad? No. Ah, para allá. Ah, para allá. Ah, para allá. Ah, para allá. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. ¡No man! ¡No Reina! Fue culpa de Reina ¡Vamos por abajo hija! ¡Sigue ahora armando! ¡Por allá! ¡Corre hija que nos dejan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por allá! ¡Llegamos! ¿Y dónde están los demás? Hay que esperarlos Hay que esperarlos aquí Ya que por fin logramos salir Llegamos a un puente colgante Y lo tuvimos que atravesar Esto nos llevó a lo que es el área De santuario de aves Pero había mucha gente Después pasamos a una especie de zoológico De plástico Muy llegado para tomarnos fotos Como ven, pues mi hija Lo están disfrutando Ahí en medio hay más animalitos Los pavos reales Que hay estautas de elefante De gorila De jirafa Le agrado mucho ¡Suscríbete al canal! 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 y por fin llegamos el área jurásica es que les dejo con el audio se lo va a comer, se lo va a comer, le va a hacer pupo o que? despacio hija despacio regina espera regina ahí voy yo, ahí voy 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 voy, que se adelantó la regina mordida regina ven, mira, ese se llama pterodactilo no mames no mames corre bueno no corre, siga no 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 a mi tambien mira, ese es un brontosaurio o cuello largo si, despacio despacio, despacio, y fíjate donde caminas para que me puedas caer no pasa nada no pasa nada avanza hija no pasa nada, avanza no pasa nada, tu avanza no pasa nada no se mueve no se mueve ya ya ya, espera, espera, espera aguas con el palo, aguas con el palo guayes vi chau chau ¿Ya ves el de arriba, hija? Ese se llama espinosauro. Trisera Tops. Espera, espera, ahorita que pasen los que están viendo. Fíjate de dónde caminan, no te vayas a caer. Ese sí no me lo sé, hija. Ese se llama tiranosaurio. ¡Suscríbete al canal! 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 como ven es una de las zonas pues más visitadas están muy padres muy bien diseñados y fue muy entretenido y llegamos al área de obstáculos aéreos tirolesa puentes colgantes etc etc aquí vemos como tardaron horas en pasar pero se logró aquí entramos a un museo pirata la verdad está muy padre te sientes como en un verdadero barco pirata y con la habitación de la canción de jack spavro pues mucho mejor en sí es un mirador pero está muy 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 padre los objetos que tienen aquí vamos a pasar por el puente tú subes espero que tú pases si quieres para que no te dé cosa ese es un puente no te déjadete no te déjadete super 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 Ahí está, sí. ¿Y por dónde vamos a bajar? Oye, tampoco me puedo regresar por el tobogán. También cuentan con un paseo en lancha y está muy padre. Pero para poder grabar yo tenía que estar acá afuera. Es que mientras grabé una carrerita de mi hija con su mamá. Para que vean qué hábil es mi hija en las lanchas. Y como ven va a ganar. Ya ganó, ya lo rebasó y se va a seguir derecho. Qué barba debe ser una capitana de barco. ¡Qué sueltes! ¡Vamos a chocar! Y después de tanto ajetreo nos vamos a contemplar el parque. Desde las alturas los dejo. Aquí observen esta hermosa vista. ¡Vamos a chocar! 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 regresamos a lo que es el santuario de aves y pues hay muchos periquitos y sin impas fue muy padre interactuar con ellos en esta área que se sienten un poco libres a pesar de estar en cautiverio fue muy padre la experiencia aquí se posaron unos cuantos en mi mano y unos cuantos pellizcos y picotazos no pasaron fue muy agradable tenerlos tan cerca ya iba cayendo la noche y empezaba a aprenderse las luces de los caminos se veía muy padre a pesar de no estar tan oscuro poco a poco iré mejorando para poderles narrar las aventuras que tengamos en los viajes es que tengan mi pasión el parque de los que les estoy mostrando es volcanic park en puebla está muy padre muchas actividades extremas si pueden vengan está genial no se van a arrepentir no no vamos a hacer un poco vamos a noislandia estoy viendo las botargas vamos y te vemos aquí o como quieres ver o quieres ir allá a las luces quieres ir a las casitas ahora vamos y ahora sí ya se hizo de noche podemos observar unas cuantas luces para que vean como se ve el parque de noche es casi casi la entrada ya era muy tarde casi nacimos pero aún así se pudo apreciar muy bien las luces se ve muy hermoso en la